El mes pasado se vendieron en España más de 76.000 coches nuevos. Es el mejor dato en enero de los últimos ocho años y el sector encadena con él casi dos años y medio de crecimiento continuado. Las ventas, sin embargo, todavía no son suficientes para frenar el envejecimiento del parque automovilístico español, con coches que tienen 12 años de media y que afectan tanto a la seguridad como al medio ambiente. El virus del Zika ya ha sido declarado como emergencia sanitaria global, lo ha anunciado la OMS. Y la preocupación se centra sobre todo en que se pueda extender esos casos de microcefalia en recién nacidos. Donald Trump ha perdido la primera batalla de la larga guerra para convertirse en el próximo candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos. Ted Cruz se ha impuesto esta madrugada en los caucus del estado de Iowa, aunque por una diferencia de apenas cuatro puntos. Más ajustado está siendo el resultado en el bando demócrata. Quedan pocos votos por escrutar y Hillary Clinton y Bernie Sanders están empatados. A repetir, otro deslizamiento de tierra en la misma mina de Brasil, donde murieron hace dos meses 17 personas. Es uno de los sucesos que ha ocurrido en las últimas horas en el mundo. También un aparatoso incendio en una nave que almacenaba combustible en Los Ángeles. Se titula El libro de Nipur y se ha convertido en un bestseller en Argentina. En una semana se ha agotado la primera edición y más de 10.000 personas han sucumbido a la ternura de esta obra, que cuenta la historia de amor que una madre enferma terminal le escribe a su hijo de tres años. En el mes de abril se pondrá a la venta en España, publicado por Planeta. Son las 7 y 28 minutos y hasta ahora echemos un vistazo a las noticias más importantes que nos deja este martes 2 de febrero. Hoy es un día clave también en el ámbito político español. Finaliza la segunda ronda de contactos del Rey para proponer un candidato a la investidura. Felipe VI recibe en Zarzuela a líder del PSOE, Pedro Sánchez y al del PP, Mariano Rajoy. La Organización Mundial de la Salud endurece su cruzada contra el tabaco. El organismo internacional insta a los gobiernos a clasificar las películas en las que se fuma como no aptas para menores de 18 años. Aseguran que esas películas acercan a millones de jóvenes al consumo. Anoche un espectacular incendio destruyó parte de un edificio en el centro histórico de Pontevedra. Aunque las llamas derivaron el tejado del inmueble y afectaron gravemente al interior, ninguna persona resultó herida. Con las primeras luces del día, los técnicos empezarán a analizar si el fuego ha afectado a otros edificios colindantes. Xavier Gutiérrez es el timonel del laboratorio de Arzac, restaurante con tres estrellas Michelin. Pero además es psicólogo y escritor. Lleva 17 libros y en su último trabajo, El buquete del miedo, la liturgia de la elaboración del vino se mezcla con la tensión y el asesinato.